Hola amigos de Origami Guatemala, les saluda como siempre su amigo Otto Sarabia compartiendo el bello arte del origami. Esta tarde pues vamos a terminar ya las demostraciones con nuestro módulo de esta cruz, ¿verdad? Para que ustedes miren que también se puede hacer una caja cuadrada. Anteriormente ustedes vieron que hicimos un corazón, ¿verdad? Una cajita de corazón donde podemos guardar blusitas de ofocitos y bombitas de maridad. Ustedes pueden ver que es muy bonito y también para el día del cariño pues también se puede utilizar para colocar chocolates o cualquier obsequio que le quedamos a hacer a la pareja. Bien, ahora vamos a hacer una caja cuadrada y para eso necesitamos 12 hojas de 14 por 14 y hacer las siguientes dobleces. Entonces comenzamos, recuerden que primero los dos diagonales y después vamos a llevar las cuatro puntas al centro tres veces. Igual forma. Música 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 Ahora hacemos el mismo doblez, ¿verdad? Vamos a sacar los cuatro rectángulos de las cuatro puntas. Aquí está el primer rectángulo, nuestro segundo rectángulo, nuestro tercero rectángulo y nuestro cuarto rectángulo. Música Vamos a sacarlo bien, porque... Música Bien, ahora tenemos nuestros 12 módulos iguales, ¿verdad? Y vamos a ensamblar. Para esto tenemos que tomar cuatro módulos y vamos a hacer una base cuadrada. Así, miren. Ahora, nosotros escogemos en dónde vamos a hacer este doblez. Este doblez, ¿por qué razón? Porque aquí introducimos este pegamos y luego hacemos este aquí y pegamos. Vamos a pegar de la forma más fácil. Entonces, para eso nos tenemos que auxiliar de una botellita de pegamento. Entonces, ya sabemos que va a ir ese lado así. Entonces, también le hago este lado así. Por lo consiguiente, escogemos si hacemos de este lado este doblez o de este lado. Yo lo voy a hacer de este lado. Y yo sé que ahí va a ser. Voy a insertar mis cuatro puntas. Ok. Ahora que me queda, echarle pegamento o ponerle pegamento. Música 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 Música